Trabajamos en conjunto este fin de semana con la gente de la regional número 7 del barrio Alto Comedero. Se procedió a la demora de vehículos no habilitados para el transporte de pasajeros entre vehículos que ofrecían viajes con cartelería de taxis, como así también de Uber. Se procedió a la demora de 10 vehículos. Esto fue el día sábado. En tanto con la gente de la regional 1 y el DOP, estamos trabajando en operativos de motocicleta en lo que sería la zona de la vieja terminal y casco céntrico los días de semana. El día de hoy se procedió a la demora de alrededor de 16 motocicletas en lo que comenzó el operativo. Apuntamos al tema del uso del casco de seguridad, como así también de la documentación de dichos vehículos. Bueno, el operativo vamos en conjunto con la gente de la policía de la provincia por la buena disposición que pusieron la gente de la policía para darnos una mano con el tema de los operativos teniendo en cuenta que esta gente se torna medio violenta para cuando se proceda a la demora de los vehículos.